¡Suscríbete! Os recuerdo que ya tenéis disponible el capítulo 6 de la Youtube novela titulado Elsa, la Doctora Muerte y tenéis además ese primer capítulo de esa nueva serie que está en el canal que es tipo amor creepy, final sarlequín barra arlequina titulada Miraculous. Espero que la disfrutéis, ya sabéis que es en homenaje a la serie Miraculous Ladybug y bueno pues ahí la tenéis, ya sabéis que intentaré que esté todo semanalmente. Y una vez hecho esto pues vamos a continuar y vamos a disfrutar de este capítulo 9, esta parte final de este capítulo y la semana que viene pues disfrutaremos del capítulo 10. Bueno, sin más preámbulos, vamos para allá. Advertencia, esta historia contiene ruidos fuertes, sustos, amores extraños, un montón de malos entendidos, drama, suspense, terror, vocabularios o es y muchísimo humor, todo de la mano de nuestra protagonista una loca a la que llamaremos Harley y que su misión será haceros pasar un buen rato. Episodio 9, parte 3 Todo a mi alrededor está oscuro, no veo nada, tengo las manos atadas a la espalda y una mordaza en la boca, además de que siento una cadena alrededor de mi tobillo izquierdo. Sinceramente, sinceramente, no sé lo que en realidad Nick va a hacerme. No parece que me quiera muerta, pero sé que quiere algo y no me va a gustar. El chirredo de una puerta a abrirse resonó. Una débil luz se coló por la puerta y por ella entró Nick. Tus amigos vienen a por ti. Te explicaré algo. Hace 37 años en Rusia, un buen amigo de mi padre, llamado Dimitri Popovs, encontró una fórmula para crear asesinos perfectos. Soldados que permanecían dormidos y solo se activaban cuando sus dueños lo vieran conveniente. Muchos de esos experimentos murieron, eran débiles, no servían, no lograron sobrevivir en este mundo. Mi padre quería esos asesinos entre nuestras filas, así que fue mandando especímenes a Dimitri. El cual siguió creando y creando, hasta que consiguió dos especímenes, dos bebés, a los que sus padres no tuvieron más remedio que ceder por su vida. Un niño y una niña. Que, mira tú por dónde sobrevivieron. Evolucionaron perfectamente. Aprendieron todo tipo de artes a medida que iban creciendo. Y cuando estuvieron listos, mi padre decidió dormirlos. Dejarlos creer que eran civiles normales. Que eran unos adolescentes normales, con unas familias normales. Y una vida normal. Se les devolvieron a sus familias reales y se les creó una tapadera. Pero ellos siempre estarían alrededor de los diamón. Y adivina qué. Tú eres la niña. Nunca te dejaré escapar, porque eres la creación de mi padrino Dimitri y de mi padre. Eras mi asesina y cuando tus amigos lleguen, se encontrarán a la asesina, no a la civil. Unas lágrimas empezaron a bajar por las mejillas de Arlequina. Mentiría si te dijera que lo siento. Por lo que solo te diré, te lo dije. De mí, nadie escapa. Y menos tú. Después de las palabras pronunciadas en ruso, Arlequina cerró los ojos y bajó la cabeza. En cuanto los volvió a alzar, se veían fríos y sin alma. Libérate y sígueme. En un rápido movimiento, Arlequina liberó sus manos rompiendo con pura fuerza las abrazaderas que tenían sus manos atadas. Una vez que las manos fueron libres, sacó un gancho oculto en su cabello y abrió el cerrojo del candado. De su pie. Después, se levantó, se quitó la mordaza y siguió a Nick. Caminaron por el lugar hasta llegar a una sala donde Alice se encontraba llorando. Vamos a comprobar tu lealtad, Arlequina. Mata a Alice. ¿Qué? No es nada personal. ¿Qué digo? Sí es personal. Ningún miembro de la familia de Amón traiciona a la familia de Amón. Mátala con tus propias manos, Arlequina. Arlequina avanzó. Hasta una aterrada Alice, la cual miraba a Arlequina sin comprender qué pasaba. Arlequina simplemente la agarró del cuello y apretó con todas sus fuerzas hasta romperlo. Después dejó caer el cadáver de la que era su amiga al suelo. Maravilloso. Bueno, Arlequina, ves con Lunático. Armaros y volver aquí. Hoy tendréis trabajo, mis queridos asesinos. Un joven, de la misma edad que Arlequina, con la mirada fría y sin vida, apareció al lado de Nick y se llevó a Arlequina hasta la sala de armas donde hicieron lo que Nick les pidió. Por otro lado, los crepís estaban llegando a la mansión donde Nick tenía Arlequina. Venga, daros prisa, que quiero recuperar a mi chica ya. Así que mover el culo. Oye, tranquilo. O te mete un guantazo. Te recuerdo que esos tipos, que nos han estado cortando el paso, han lastimado a más de uno. Es interesante, lo que esos diamón han conseguido, pero aún no entiendo cómo. Tu padre, esas armas tienen algo que ver con él, fijo. Desgraciadamente, yo también me di cuenta. Tendré que hablar con mamá. No me digas que dirás algo como, Mami, mamuchi, por culpa de papi, casi me matan a mí y a mis amiguitos. Vengame, mami. Muy graciosa. Pero para que lo sepas, yo no hago esas cosas. No, él irá y dirá algo como, Madre, si no castigas a padre por ayudar a un imbécil que casi nos mata, yo no te dejaré ver nunca más a Insane. Sí, ese es más mi estilo. Qué poca vergüenza tienes. Con lo simpática que es tu madre, parece mentira el marido y el hijo que tiene. Oye, ¿podéis centraros, por favor? El amor de mi vida puede estar muerta. Y vosotros discutiendo gilipolleces. Sí, ya hemos llegado. Ante ellos se alzaba la mansión de los Diamón, que poseían en las afueras de las Vegas. Joder, anda que no les gusta gastar a estos. Entremos. Una vez dentro, los Crepys miraron todo a su alrededor y decidieron separarse para poder ir más rápido. Por su parte, Slenderman y Salgo decidieron ir juntos, entraron a varias habitaciones, hasta que... Esta. Esta es la cocina de mis sueños. ¿Ves, Salgo? A esto me refería. Cuando te dije que remodelaras y me compraras una cocina nueva. Sí, claro. ¿Tú sabes lo que vale esto? ¿Tú sabes lo que gorroneas en mi casa? Porque tú tendrás tu mansión, pero comes y cenas en mi casa y últimamente hasta duermes. Bueno, sí, pero... Sí, pero... ¡Anda! Sí, tampoco es que te vaya a costar mucho, solo un par de favores. Y podría cocinar esas recetas que a ti tanto te gustan. Bueno, me lo pensaré. Pero si lo hago, tengo derecho a vivir en la Crepy House. Bueno, prácticamente ya vives ahí, así que... La diferencia no se notaría mucho. Mientras ellos dos seguían discutiendo sobre la cocina de los sueños de Slenderman, por otro lado estaban Ben, Ageless, Jeff y Liu. ¡Dios! ¡Una sala de juegos con billar, sus cartas y su tele! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Nuestro amigo mío! ¡Nuestro! ¿Una partidita? No, Jeff. Primero a por mi chica. Venga, será rápida, además. Seguro que Slender y Zalgo ya la han encontrado. Es un poco irresponsable jugar ahora, chicos. No hay huevos, porque sabéis que os desplumaré. Los tres miraron mal a Ben y se pusieron a jugar. En otra parte, el grupo formado por Bloody y Puperter caminaban aburridos por el lugar hasta que encontraron un cadáver. ¿Esa no es Alice? Sí, creo que sí. Bueno, ¿seguimos? Bueno, se supone que era amiga. Algo tendríamos que decir o hacer. Amiga mía no era. Por lo que me importa lo mismo que los culebrones que venían. O sea, nada. En otro lugar. El grupo formado por Offenderman, Kagekau e Iga iban tranquilos hasta que al entrar a una habitación vieron a Ben saltando feliz y a tres Creepy mirando con odio a Ben. Chicos, ¿en serio estáis jugando a las cartas en vez de buscar a nuestra amiga? Ha sido culpa de a Jeff que siempre me lía. Oye, más bien fue Ben con su... No hay huevos. Continuará. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis que como siempre os digo, pues desde aquí os mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Os doy las gracias por vuestro apoyo porque, como siempre digo, sin vosotros este canal no existiría. Y deciros que la semana que viene, en el capítulo 10, que por cierto ya estamos muy cerquita de terminar la historia de Ejeles, os puedo spoilear, ¿vale? Que vamos a tener una batalla épica. Decisiones muy importantes que tomar. Y cositas que van a pasar que, bueno, que bueno, que bueno, que puede dar un cambio radical. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, como ya podéis, como habéis visto y eso, Alice ha desaparecido ya de la historia. Desgraciadamente, pero algo tenía que pasar. O sea, es que es lo que hay. Hay un grito final. No sabemos aún qué ha pasado. Pero bueno, ya os digo, o sea, está Nick. Hay dos personas más ahí. Ya sabéis que está Arlequina y un chico más. A ver qué pasa. Por otro lado, espero que os haya divertido, ¿no? Esos momentos, por ejemplo, de Slender pidiéndole a Salgo, esa cocina para la Creepy House, ¿no? Ya sabéis que siempre se meten momentos de humor, ya que la finalidad de esta serie, igual que la finalidad de The Final Sarlequín barra Arlequina, la de Miraculous y las YouTube novelas en sí es haceros pasar un rato entretenido, que os lo paséis bien. Y bueno, en este caso, si ha conseguido sacaros una sonrisa este capítulo, pues ha cumplido su misión. Y así que, como siempre digo, espero que os haya gustado. Nos veremos el sábado que viene por la noche con más. Así que, hasta la próxima. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like, vuestro comentario. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!